Yo digo por que por ahí también tanto viví junto, yo digo por ejemplo, mi mamá con mi papá hace 60 años que se han casado. ¿Doña Coca? Ajá, mi mamá. Mi mamá le decimos Coca. ¿Saben por qué? Porque se llama Coca. ¿Cierto? Se llama Coca. Y bueno, yo pensaba que se peleaban, pero ahora digo, es una forma de conversar, porque tantos años juntos ya se han conversado todos. Mi mamá, la Coca, con mi papá. Mi papá se llama Isidro, pero allá en el pueblo le dicen Charlie García, porque está fluido la vida con la Coca. Sí, sí, sin caso, espera. Se contesta hermano, pero el colmo sabe que fue el otro día porque está, no sé por qué, ¿no? Y se enojó mi papá y le dice a mi mamá, el día que te morá te voy a tocar y te voy a decir, ahí estaba fría como siempre. Y dice mi mamá, y el día que te morá vos te voy a tocar y te voy a decir por fin duro. Y eso, yo tanto viví juntos, ¿no? Parece que yo me ando bien con la lechosa porque, como yo no soy muy salidor, soy más bien poco volvedor. Dígame, hablando ya de que estamos hablando de su señora, ¿usted es celoso? Nada, nada que sea. ¿No? ¿O sí? Eh, qué sea, pero sí. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ah, sí? Por ejemplo, usted llega a su casa, la hora que anda de gira y todo eso, llega a su casa y encuentra a su señora con otro hombre. Ah, porque ella me lo juró. Que no. Aparte, ya sé, yo soy loco y todo, pero ahora yo, ya con un tipo, la reto delante al tipo. Acá hay sangre de indio porque los abuelos míos eran indígenas. Sí, viven en la indigencia. Además, mire, yo digo, por ahí se puede hacer como un accidente que a alguien le pase que la esposa es locoso. No, 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 pero yo voy a lo concreto. Si un tipo sabe, tiene que ser muy tonto porque, ¿verdad? Yo voy a lo concreto, Cacho. Usted entra a su casa, se dirige a la pieza, a la habitación, y está ella con un tipo. ¿Qué hace en ese momento Cacho Garay? Lo agarro patada, el que fue yo. ¿Y ese tipo sabe el karate? ¿Qué iba a saber el karate, ese petista, el dueño que sabe vender diario? ¿Y así? ¿Y sabe que mi señora lechusa y rincurosa? ¿Ah, sí? Ajá, pero ella... Me dice, por allá en una vidriera y viste un babidol como para mí. ¿Un babydol? No, 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 no. Que se dice babydol. Ajá. Ajá, y se dice, por allá en una vidriera y viste un babidol como para mí. ¿Ciento ochenta pesos? Le digo ciento ochenta pesos para ese cuerpo y lavarropa. Y no se lo compré. A la noche estábamos acostados. Y le empieza a rimar la carretela. Y le dice, lave la mano, mijito. Ajá. 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 ¿Sabe qué? Bien hecho. ¿Bien hecho qué? Digo, que bien hecho que le haya contestado así. ¿Qué me pasa a mí? ¿Para lo que lavo yo? Ajá. Antes lavaba mucho yo. Uh. Y la mano, porque era solo. Ajá. Sí le habré dado piola al barril. Ajá. 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 Yo creo que ahora se ha descubierto que eso de lavar a mano, hablando de eso, ¿no? Yo creo que ahora se ha descubierto en la tele, lo dicen los diarios, las revistas, que previene el cáncer de próstata. Ajá. De próstata. Ajá. Y está bien que lo mencioné, sí, es cierto, se ha comprobado eso. Que es darle piola al barrilete que previene cáncer de próstata. Exactamente. Que estaba pensando el otro día, me estaba haciendo en memoria y sacaron una cuenta, estoy vacunado como hasta el 2049. Ajá. 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 Ajá.